En la sala HARM puedes poner a prueba tus habilidades en un entorno controlado con la máquina holográfica de realidad aumentada de Stark. Complete el entrenamiento de HARM para aprender habilidades cruciales y técnicas. Luego, lúcelas en los desafíos HARM. Al finalizar la serie de desafíos HARM, desbloquearás una actividad diaria que te recompensa con cómics por completarla. Si quieres dar rienda suelta a tu creatividad, el agente Wu desarrolló un programa para personalizar a la sala HARM con tus especificaciones. Accede a la sala HARM personalizada y al resto de actividades HARM en la mesa de guerra. Diviértete. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.